¡Mamá, ¿cuándo vas a venir a California? ¡Ay, mi hijo! ¡No voy a poder viajar a California! ¡Mamá, no digas eso! ¿Sí vas a poder venirte aquí a California? ¡Ay, Juan! ¡Lo siento mucho! ¡Pero no voy a poder! ¡Sigo varada en Texas! ¡No me alcanza mi dinero para comprar un boleto a California! ¡Pero no voy a poder estar aquí sin ti! Lo que está escuchando y viendo son los primeros momentos de la película Apart, creada por estudiantes de la escuela primaria Henninger y la secundaria de Santa Ana en California. Apart nace del proyecto cinematográfico Creating Creators, donde los niños producen cine. Y hoy estaremos conversando con el elenco de esta película que está aquí en 24 horas. ¡Qué gusto, qué placer poder tener aquí con nosotros a los protagonistas y también a la directora! Me refiero a Keila Arias, que es escritora y directora de esta película. Está Jeremías Aguilera y también César Moscoso. Y la acompaña también ahí a este grupo la maestra Irene, que están aquí con nosotros ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Antes que nada, yo quiero preguntarles a los niños, ¿qué ha significado para ustedes formar parte de este proyecto cinematográfico? Empiezo contigo, Keila. Hola, Keila. ¿Cómo te sentiste de formar parte de esta película? Yo me sentí bien feliz en mirar esta película y ya se va a transformar en una bien buena película. Irene, en el caso tuyo, que además de maestra eres productora, cuéntanos un poco cómo es que surge la idea de hacer este proyecto y de, sobre todas las cosas, llevar al cine con estudiantes una historia que nos refleja la vida que vivimos muchos de los inmigrantes en este país, que es los niños no acompañados. Cuéntame cómo es que surge todo esto. Bueno, empezamos con... Trabajamos con un grupo que se llama Creating Creators. Y ese grupo nos ayuda a hacer los cuentos y firmar las películas que ves ahorita. Y empezamos con las ideas que qué es lo que, cuál cuento va a resonar más con los estudiantes que tenemos aquí en Santana. Y entonces estuvimos platicando de que a veces algunos niños vienen acá sin sus padres. Y entonces allí fue como empezamos esta película, este cuento. Y Kayla, como escribió el resto del cuento, ella dijo, voy a escribir este cuento de dos niños, que se trata de que un niño quiere que su mamá viene para acá, pero no tiene bastante dinero, y está allá en Texas. Y vamos a ver cómo pueden estos niños poder llegar a su mamá a California. Una película conmovedora y además que toca muchas fibras debido a que muchísimos niños en el país han sido separados cuando vienen acá a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Kayla, ¿cómo te sentiste de haber escrito este cuento, como dice tu maestra? Escribir este cuento me dio mucha alegría. Y también unas veces me imaginé como si ese era a mí y me sentí un poquito triste como esto pasa de verdad. César, y en tu caso, porque sé que tú eres uno de los protagonistas, pero también tú has vivido algo de lo que se ha experimentado en esta película. Cuéntale a la gente lo que has pasado tú con tu hermano y con tu abuela. Lo que ha pasado es que mi mamá, mi abuelita, ha querido que mi mamá pueda regresar a California y poder estar juntos. Pues ya hemos intentado y no ha podido poder pasar. ¿Dónde están tus papás y desde cuándo tú no estás con ellos? Casi como un año y están ahorita en México. Wow, todo un niño súper fuerte el que estoy viendo, porque hasta yo me estoy quebrando solo el hecho de pensar porque yo tengo un hijo y no puedo ni siquiera imaginar estar separada de él. Pues muchísimas felicidades por esta película. Ahora bien, Jeremías, en tu caso, ¿cómo fue también formar parte de esta historia que, como ves, refleja la vida de César? En tu caso, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo fue tu participación? Cuando César me dijo así, yo me sentí muy triste por él, porque él es uno de mis amigos y que no tenga a su mamá es bastante triste. Así que cuando le dije que si quería actuar conmigo, me dijo que sí. Pues me dijo que sí, me iba a interrumpir mucho con esta película. Irene, ¿cuántos niños estuvieron involucrados en el proyecto Apart? Bueno, en esta película yo creo que como ocho, porque tenemos la productora y la directora y los actores también. Y hay muchos que nos ayudan para firmar la película. Y son todos los niños que están firmando. Tengo entendido que también la película se proyectó en el cine Frida, que está ahí en la calle Cuarta, en Santa Ana. Sí, la semana pasada fuimos a ver la película con todas las familias. Y sí, sí estuvo muy buena lo que pasó ese día. Todos los padres fueron para ver la película. Ahora bien, ¿se podrá ver esta película en otro lugar? ¿Harán otra proyección ahí en Santa Ana para que la gente que nos puede estar viendo ahora mismo quiera ir a verla ahí en California? Se puede ver en YouTube, en la página de Creating Creators. Y ahí están todas las películas que firmaron todos los estudiantes. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a los niños. Muchísimas felicidades por este proyecto. Y que sigan haciendo cine, que es lo más importante. Gracias. Gracias.